Muy bien, colegas, vamos a continuar. Ahora, la pregunta dice, uno de los factores de la coagulación sanguínea dependiente de vitamina K es, sabemos que los que dependen de vitamina K son 2, 7, 9 y 10, ¿no es cierto? De esos solamente está el 2. Nos permite repasar un poquito a los factores de coagulación. Sabemos que hay dos vías para la coagulación y ambas llegan pues a una vía común. También la vía extrínseca que es activada por el factor tisular. El factor tisular, ¿dónde estaba? En el endotelio. Se lesiona el endotelio y el factor tisular sale ahí. ¿Y esto que activaba el factor tisular? El factor 7. Y el factor 7 va a activar al factor 10. Ahí es donde se inicia la vía común. Por otro lado está la vía intrínseca. Eso lo activan diversas cosas, principalmente el colágeno. El colágeno que no debería estar en la circulación cuando hay una lesión vascular sale pues y activa también esta vía intrínseca. ¿Que comienza dónde? En el factor 12. Este activa al factor 11 y este a su vez al 9. Y el 9 va a activar al 10. Ahí está la vía común. Hay otros factores que coadyuvan o ayudan a estos factores clásicos. Por ejemplo, está el 8. Está el calcio, que es el factor 4. Está otros. Hay otros. El 5 también. La cosa es que este factor 10, cuando está activo por cualquiera de las vías, ¿qué va a ser? Un complejo. Un complejo unido con todas estas cosas. ¿Dónde? En la membrana de la plaqueta. La membrana de la plaqueta es un factor de la coagulación. Entonces, ahí, en la membrana de la plaqueta, va a ir el factor 10. Luego va a venir el 5, junto con calcio, y ayudado con otros, van a estimular a la protrombina y va a activar a esta, siendo trombina. La trombina es el factor 2. Y esta trombina transforma el fibrinógeno a fibrina. Y la fibrina es la que se va a ir encima de las plaquetas. Y tenemos el coágulo ya más formado. Pero hay un estabilizador de la fibrina. ¿Cuál? El factor 13. ¿Quién estimula este factor 13? El 2. El 2 activa este y tenemos nuestro coágulo bien formado. Por otro lado, ¿qué factor o qué examen de laboratorio dosamos o usamos para medir cada vía? ¿Esta vía por quién está monitorizada? Por el tiempo de protrombina, el TP. Y este es por el TTP, el tiempo parcial de tromboplastina. ¿Ya? Ahí tenemos bien. ¿La warfarina dónde va? ¿Para que haya anticoagulación? Acá. Y la heparina? Acá. ¿No es cierto? La cosa que al final la fibrina va y tiene que formar el trombo. Pero esta fibrina, si persiste activa, va a ocasionar problemas. ¿No es cierto? Entonces, en algunos lugares obviamente va a formar el trombo. Pero en el resto del cuerpo no. En el resto de la vasculatura. O sea, entonces ahí viene la fibrinolisis. ¿Qué pasa? El plasminógeno se activa, se transforma en plasmina y la plasmina es la que degrada la fibrina. Y ya no tenemos fibrina. Y así rompemos con el coágulo. ¿Ya? Y ahí están algunos fármacos que pueden activar ese plasminógeno. Y usamos, pues, para las enfermedades. La estreptoquinasa y la uroquinasa. Esos activan la fibrinolisis, pues. ¿No es cierto? También hay otros ahí, ¿no? Pero básicamente lo que veamos. Y quienes estimulan, estimulan, perdón, inhiben a la plasmina para que siga habiendo fibrina. Estos dos, pues, ¿no? La protinina, el ácido tranexámico y la alfa-2-antiplasmina. Este usamos en la clínica. En la guardia y demás. Cuando hay sangrado, sobre todo en hemoptisis y otros, quedamos un ácido tranexámico. Para que, obviamente, se forme mejor el coágulo y demás. Ahí tenemos la inhibición de la coagulación. O sea, esto era el fin, ¿no? Esto no debe persistir. Debemos romper la fibrina. Y estos son los que rompen la fibrina. ¿Quién? El plasminógeno, que se transforma en plasmina. Pero, eso es cuando ya se activó y se hizo el coágulo. Obviamente, hay inhibidores previamente que van a impedir que se forme el coágulo en condiciones normales. Y esos también pueden ser vitamina K dependientes. ¿Cuáles son los más importantes? La antitrombina y las proteínas C y S. Esas son más importantes. ¿Y qué van a hacer la antitrombina y las proteínas C y S? Van a ir contra los factores de coagulación, pues, impidiendo la coagulación. Por ejemplo, la antitrombina, su nombre lo dice, va contra la trombina, ¿no? Va a inhibir a la trombina y no deja activar al fibrinógeno. Ya no tenemos fibrina. Pero también va a ir contra estos factores. Contra el 9, el 8, contra el calcio mismo y la plaqueta. Los inhiben. La proteína S también va ahí. La proteína C estimula un poco a la S y también va a ir a estos factores. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ese rol importante. ¿La heparina qué hace? Impide la acción de la... O si no, estimula la acción de la antitrombina. ¿Ya? Junto con la antitrombina, la heparina va a hacer efecto. O sea, es un anticoagulante. Si yo no tengo antitrombina, no me sirve dar heparina. ¿Ya? Porque la heparina va a hacer efecto gracias a esa antitrombina 3. ¿Qué órgano tiene mayor consumo de oxígeno expresado en esas unidades? ¿Cuál era? El corazón. Y el corazón consume bastante oxígeno porque es chiquito y así todo consume oxígeno. ¿Ya? ¿Quién tiene mayor flujo sanguíneo? ¿Flujo? Flujo. El riñón. El riñón tiene mayor flujo sanguíneo. Recuerden que el 25% del gasto cardíaco se va al riñón. Un cuarto a un órgano tan chiquito. ¿No? Entonces, es eso. Pero si comparamos, ¿quién consume más oxígeno entre corazón y cerebro? O sea, el cerebro porque es más grande, pues. ¿No es cierto? En total. Pero por micromol, minuto por 100 gramos, es el corazón. Y eso hay que recordar. El metabolismo, el corazón. Consumo, obviamente, básicamente de ATP. En un metabolismo aeróbico. Puede hacer anaerobiosis. Tiene la capacidad. Pero la anaerobiosis, ¿qué produce? Ácido láctico. Y el ácido láctico al final es dañino para el corazón también. ¿Ya? ¿De quién viene la energía? Dependiendo. En estado de reposo, básicamente es de ácidos grasos. ¿Ya? Pero si estoy en ejercicio y demás, ahí aumentan los otros. El ácido láctico, la misma glucosa, pueden aumentar en ejercicio. Pero en reposo, los ácidos grasos, eso va a dar energía. Después, los cuerpos cetónicos, los aminoácidos, también pueden dar algo más de energía, pero es menos. Entonces, los ácidos grasos son los que más dan. Factor que favorece al retorno venoso. ¿Cuál de estos? La inspiración. Si yo inspiro, mis venas se exprimen, por decir así, las venas que están en la caja torácica. ¿No es cierto? ¿Y eso qué hace? Que toda la sangre vaya al corazón. Mejora el retorno venoso. Eso es cierto. Aumento de la presión de la aurícula derecha. Si aumenta la presión, no va a mejorar el retorno. No, pues, más bien la sangre va a verse impedida a entrar. No. Diminución de la presión intraabdominal. Será el aumento. Si disminuye la presión intraabdominal, no. El aumento de la presión intraabdominal. Si yo pujo, obviamente también más sangre puede llegar al corazón. La inspiración, no. Al contrario, es la inspiración. ¿La relajación muscular de quién? No nos dice de quién. Y entonces más nos vamos a la inspiración. Esto rápidamente. Lo hemos visto en el ciclo ordinario, pero hay que ver. El gasto cardíaco que era, era la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. ¿Cuánto de sangre sale en cada eyección? 70 centímetros cúbicos. Y esto, 70 sale. ¿Cuánta frecuencia cardíaca tengo? 70. O sea, en un minuto, ¿cuánto sale? 70 por 70. 4.900 es el gasto cardíaco. 5.000 en promedio. ¿De quién depende el gasto cardíaco? De la fórmula, pues. ¿La fórmula cuál era? Frecuencia cardíaca por volumen de eyección. ¿No? 70 por 70. Pero a su vez, el volumen de eyección depende de otras cosas. Del inotropismo, de la precarga y la poscarga. ¿Ya? Entonces, si me preguntan, ¿de qué depende el gasto cardíaco? De estas tres, cuatro cosas. De mi frecuencia cardíaca. Del inotropismo, la fuerza de contracción. De la precarga. ¿Qué es la precarga? Es el volumen diastólico final. En sentido fácil. Ya, es el volumen diastólico final. Todo el volumen que entra a la sangre y está en la diástole. Al final de la diástole. Y la poscarga. En este caso, la poscarga impide que salga sangre del corazón. ¿Qué es la poscarga? La fuerza que ejercen las arterias. O sea, la presión arterial. ¿No es cierto? Entonces, esos cuatro en rojo son los factores que intervienen sobre el gasto cardíaco. A su vez, están regulados por otras cosas. ¿Y el sistema nervioso autonómico qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, obviamente. Aumenta el inotropismo. Interviene con el retorno venoso. Vasodilatando. Entonces, eso hace el sistema nervioso autonómico. Y el retorno venoso, aparte del sistema nervioso autonómico, está aumentado por la inspiración, la respuesta a nuestra pregunta, y la contracción muscular. Si los músculos se contraen cuando estoy haciendo ejercicio, ¿qué están haciendo? Esto, ¿no es cierto? Eso exprime, pues, los vasos. Entonces, llega más sangre al corazón. Igual pasa con la caja torácica. Si yo inspiro, exprimo mis vasos y llegan más al corazón. Retorno venoso. Ahí tengo, entonces, todos esos factores. ¿Cuál es el más importante factor inhibidor de la prolactina? Recuerden que fisiológicamente solo hay un inhibidor, el más importante. ¿Cuál es? La dopamina. Esta es pregunta clásica. Fácil, pero clásica. No podemos perder en esto. Entonces, el hipotálamo, ¿qué está haciendo acá? Regulando a la hipófisis anterior a las células lactotropas, que son el 10% de todas las células. Pero una mujer gestante aumenta ese porcentaje. Ya no es 10. 30% puede llegar a ser. Incluso más. Normalmente, en una mujer sin gestación y en un varón, obviamente, la dopamina, ¿qué está haciendo? Una inhibición tónica. O sea, siempre está inhibiendo. Ese es el factor más importante de inhibición. Eso es lo que pasa normalmente. La mujer gesta, o hay alguna alteración en el varón, se pierde esa inhibición y se secreta prolactina en la hipófisis anterior. Y la prolactina va, obviamente, a la producción de leche. Eso es lo fisiológico y más importante. Hay un factor fisiológico no tan importante que es de estimulación. El hipotálamo también puede estimular acá la prolactina por medio de la hormona liberadora de tirotropina. Pero no es muy importante en fisiología. Más es para patología. Esto es fisiológico. O sea, que la prolactina está inhibida siempre. Los estimuladores de este eje, ahí están todos, como ya los hemos visto. Recordemos el hipotiroidismo. ¿Qué pasa en hipotiroidismo? Baja la hormona tiroidea. ¿Y eso qué hace? Feedback. Ya no hay feedback. Entonces, TCH y TRH aumentan. Por lo tanto, si aumenta TRH, ahí sí estimula. Cuando hay patología, entonces, este valor sí es importante. Por eso, los hipotiroideos también tienen alteraciones de la prolactina. Recuerden que el hipotiroideo que tiene oligospermia, ¿no? Porque está inhibiendo la prolactina, inhibe al eje de la GnRH. Y por otro lado, la mujer con hipotiroidismo que tiene, amenorreas o ciclos menstruales irregulares. También por ese hecho, por la prolactina elevada. Y los inhibidores, también pregunta de examen. Esos inhibidores, ¿qué hacen? O son moléculas precursoras de la dopamina, como levodopa, o son agonistas de dopamina. Entonces, estos son agonistas de dopamina, hacen esa función, inhibir. Y la levodopa se transforma en dopamina después. También inhibirá. ¿Cuál constituye la sustancia buffer más importante del líquido extracelular? Recordemos que tenemos buffers en el intra y en el extracelular, ¿no? En el intracelular, ¿cuál es el más importante? Las proteínas. Y dentro de las proteínas, la hemoglobina. Y en el extracelular, es el bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato. La hemoglobina será del intracelular. La astato. La astato no ayuda mucho, más bien el fosfato. El fosfato sí es un buffer del extracelular. Pero hay que ver, ese fosfato del extracelular es el inorgánico, ¿ya? En cambio, en el intracelular también hay fosfato, pero orgánico. ¿De quiénes? Del MP cíclico, del 2, 3-difosfoglicerato. Todos esos son fosfatos orgánicos. Ahí van a ser buffers también. La albumina también puede colaborar algo, pero es muy poco. ¿De dónde se produce el ácido? De diversos lugares. Uno es el metabolismo, ¿no? El metabolismo es un lugar de producción del ácido. ¿Cómo? El metabolismo aerobio. Entra oxígeno y sale CO2. El CO2 se transforma, junto con el agua, en ácido carbónico. Y el ácido carbónico, ¿qué genera? Hidrogeniones. Ese es ácido. Pero es un ácido volátil, porque sale por el pulmón. Al final se intercambia de nuevo como CO2. ¿No? Entonces sale fácilmente. Y ahí, ¿quién interviene como buffer? El bicarbonato. Y tenemos otros que vienen del metabolismo de proteínas y de lípidos. Son del ácido fosfórico de los lípidos y el ácido sulfídrico de las proteínas. Entonces ahí tenemos un ácido fijo. Este ya no es volátil. Es fijo. ¿Ese por dónde se va a ir? Por el riñón. Tiene que irse por el riñón. ¿Ya? ¿Y quién va a tamponar por mientras eso? Los fosfatos. Los fosfatos inorgánicos. Entonces tengo esos dos ácidos. Uno que se va por el pulmón. Otro se va por el riñón. ¿Y quién interviene? En los buffer. La famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación es una relación entre el pH, las concentraciones del buffer y su ácido, y una constante que es el pK. Esa constante nos indica qué tan bueno es el buffer. ¿Cuánto debe ser el pK? 7.4 más menos 1. Ese es el pK ideal. ¿Ya? Entonces mientras más cerca esté a 7.4 el pK, ese buffer es bueno. ¿Quién tiene mejor buffer? ¿Los fosfatos o el bicarbonato? Mejor buffer tiene el fosfato. Pero el mejor pK, digo. Mejor pK tiene el fosfato. Pero ¿quién es mejor buffer? El bicarbonato. No por su pK, sino porque está en mayor concentración. Ya el bicarbonato al final está en mucho mayor concentración. Y como interactúa con un ácido volátil, es más fácil de manejo. En cambio, los fosfatos, ¿con quién interactúan? Con los ácidos fijos. Son factores fundamentales para la eritropoyesis, formación de glóbulos rojos. El hierro, obviamente, el hierro tiene que ver con la formación de la hemoglobina, que va a venir ahí. El ácido fólico y vitamina B12, sí. Uno sintetiza ADN y este forma ARN. Es para todas las células, incluidas los glóbulos rojos. Ácido araquidónico, ¿qué produce? Prostaglandinas. ¿Las prostaglandinas, tromboxanos, tendrán que ver en la formación del glóbulo rojo? No. Vitamina B6 y vitamina C, sí, también intervienen. No son tan importantes, pero intervienen. También puede haber anemia cuando tengo esos déficits. Incluso la anemia forma parte del escorbuto cuando hay déficit de vitamina C. Y el cobre, manganeso, cobalto y zinc forman también el glóbulo rojo. Sí, recuerden que esos cuatro, ¿qué son? Son isoenzimas. O sea, ayudan a las enzimas a activarse. Y están en todas las reacciones, incluidas las del glóbulo rojo. Déficit de cobre también nos da anemia. Es más raro, pero sí hay. Entonces, básicamente, el ácido araquidónico es el que no está. Bien, ahí tenemos. ¿Quién va a formar los glóbulos rojos? Básicamente, el riñón. El riñón en su intersticio, ¿qué produce? Eritropoyetina. La eritropoyetina es, obviamente, la hormona que estimula la formación de los glóbulos rojos en la médula ósea. ¿Por qué estímulo? Por la hipoxia. La hipoxia es el principal factor de estimulación de eritropoyetina. Y también la hemólisis. La hemólisis también puede disminuir los valores de presión de oxígeno y estimula la eritropoyetina. Entonces, así tenemos la formación. Entonces, el glóbulo rojo sale de la médula ósea. ¿Y cuánto vive en sangre? 120 días. Hasta que ese glóbulo rojo ya tiene la membrana mal y tiene otras alteraciones en su interior. ¿Y quién reconoce eso? Básicamente, los macrófagos del vaso. Entonces, el vaso se va a encargar de destruir ese glóbulo rojo. Y el hierro que tenía ese glóbulo rojo lo va a reciclar. Lo va a liberar para que vaya de nuevo a la médula ósea o a las reservas que es nuestro hígado. Estos son los valores importantes que hay que saber. Son más para clínica, pero también nos sirve. Primero, el centro, el volumen corpuscular medio. ¿Eso qué es? El tamaño del glóbulo rojo. ¿Cuánto es lo normal? Entre 80 y 100. Va a encontrar otras literaturas que dicen 84, 96. Pero lo práctico es 80, 100. Más de 100, el glóbulo rojo es macrocítico y menos de 100 es microcítico. Y estos dos son dos formas distintas de encontrar lo mismo. ¿Cuánto es la concentración de hemoglobina en el glóbulo rojo? Si estos valores están disminuidos, quiere decir que hay poca hemoglobina ahí y mi glóbulo rojo es pálido. Por lo tanto, es una anemia, un glóbulo rojo con hipocromía. Entonces, ahí tenemos esta, la concentración de hemoglobina media. Esta es la concentración que es de 320 a 360. Pero esta es la otra forma que usamos más. Incluso lo hemos visto en una pregunta de clínica, que es 27 a 32 picogramos, que es la concentración de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. Si está por debajo de esto, es hipocrómica. ¿Cómo es la formación de glóbulos rojos en los estadios de la vida? Mira, en la primera semana de vida embrionaria, ¿quién produce glóbulos rojos? El saco vitelino. Después, en el feto, ya se va produciendo glóbulos rojos en el hígado, vaso y ganglios linfáticos. Segundo trimestre es básicamente el hígado. El hígado es el que produce glóbulos rojos. Pero al final de la gestación y ya durante toda la vida, será la médula ósea que se va a encargar de la producción de glóbulos rojos. Hasta los 5 años, todos los glóbulos rojos son producidos en todos los huesos. Todos los huesos se encargan de la producción. Pero conforme vamos creciendo, los huesos, no todos los huesos van a producir. Sino básicamente serán los huesos membranosos, ¿no? Vértebras, estarnón, costillas, ilíacos. Y después, obviamente, esto también va a ir disminuyendo poco a poco. Tiempo de maduración, 5 días. Esta es la renovación, 0.8% diario. ¿Quién regula? La eritropoyetina. Otras que regulan, interleuquinas, andrógenos. El andrógeno es importante también. Bien, recuerden, ¿quién tiene anemia? Klinefelter. Klinefelter tiene anemia. Es porque no tiene andrógenos y obviamente va a ser eso. La insulina y los factores de crecimiento insulínico. Las hormonas tiroideas. Recuerden, cuando vimos clínica, el hipotiroidismo daba anemia. ¿Y de qué tipo? Macrocítica, ¿no? Porque la hormona tiroidea también interviene. Y otros requerimientos esenciales. Hierro, vitamina B12, ácido fólico y las coincidencias. Importantísimas. Esto ya hemos visto. Ya lo hemos explicado. En relación a la segresión gástrica, estimulación nerviosa y hormonal. Lo correcto es. La somatostatina es liberada por acción nerviosa colinérgica. ¿Qué hacía la CTH con la somatostatina? La inhibía. No, la CTH inhibe somatostatina. Y estaba en nuestros gráficos. Eso es falso. El péptido liberador de gastrina es el neurotransmisor final en la estimulación nerviosa colinérgica sobre las células G. Sí, el péptido liberador de gastrina, la bombecina, estaba en el vago y eso estimulaba a las células G. Hasta ahora eso es cierto. La prostaglandina E2 favorece el flujo de calcio intracelular. ¿Qué hacía el calcio en la célula parietal? Estimulaba la producción de bombas. ¿Y la prostaglandina hacía eso? No, más bien, inhibe, porque inhibe la secreción gástrica. Entonces, no. De los mensajeros intracelulares de la célula parietal, solo se conoce el MP cíclico. Por eso recalqué, ¿cuáles son los mensajeros? MP cíclico y calcio. Es el otro segundo mensajero. Entonces, no solo hay uno, hay dos. También es falso. Entonces, nos quedamos con esta. Aunque, para ser exactos, debería decir estimulación nerviosa vagal. Porque es el vago que lleva acetilcolina y el péptido liberador de gastrina. Pero todo esto sí está completamente falso. El efecto antitiroideo de la goitrina se debe a... Les hablé cuando hicimos el ciclo regular de la goitrina. ¿Qué era la goitrina? Es una sustancia que está en la col y en las habas. Esa sustancia inhibe la síntesis de hormona tiroidea. Pero felizmente no es tan importante porque es termolábil. O sea, yo coso la col, las habas y ya no tengo goitrina. Pero sí tiene un efecto antitiroideo. No significativo, pero para preguntas está. ¿Inhibe la castación de yodo por la tiroides? No. ¿Inhibe la conversión de T4 a T3? Tampoco. ¿Inhibe la liberación? Tampoco. ¿Inhibe la peroxidasa tiroidea? Es eso. ¿Ya? Entonces la goitrina básicamente hace eso. Y vamos a ver dónde. Esta es nuestra célula tiroidea. Recordemos, célula folicular de la tiroides son varias células foliculares que envuelven, ¿qué cosa? El coloide. El coloide está al centro. ¿Dónde se sintetiza la hormona? En el coloide. ¿Quién da los elementos básicos para esta hormona? La célula folicular. ¿Cuáles son los elementos básicos para la formación de la hormona? Yodo y tiroglobulina. O sea, esto lo da acá. Pero el yodo obviamente viene de fuera. Viene del consumo diario. Ese yodo ingresa a la célula folicular por este cotransporte con sodio, que es estimulado por la TCH. Entonces ahí tenemos el almacén de yodo hasta que lo necesitemos. Luego, el golgi que produce tiroglobulina. Y también está guardada hasta que la necesitemos. Si necesitamos, otra vez viene la TCH y estimula la liberación de tiroglobulina por exocitosis. Y también el yodo, estimulando este transportador. Es un cotransporte con cloro, llamado pendrina. Entonces ahí sale. Pero el yodo debe estar oxidado. El yodo debe estar oxidado para que pueda cumplir su función. Y ahí viene la peroxidasa tiroidea, que va a oxidar el yodo. ¿Quién activa la peroxidasa tiroidea? También la TCH. Una vez que tengo yodo oxidado y tiroglobulina, entonces el yodo va a comenzar a subirse a este esqueleto de la tiroglobulina. Y vamos a tener todos los compuestos ahí. Gracias a que eso tiene residuos tirocilo. O sea, esta tiroglobulina tiene residuos tirocilo que va a estar captando los yodos. Y ya tengo pues mi complejo. Y esto por endocitosis de nuevo pasa. Pero todo el complejo se recicla. Lo único que va a salir es T4 y T3. Esos son los que salen. Entonces, ¿dónde actúa la goitrina? Acá. Inhibe a la peroxidasa. Ahí inhibe la goitrina. Otros antitiroideos tenemos el metimazol o tapazol. ¿Dónde actúan? Inhibe la conjugación. No dejan que el yodo se trepe. ¿Ya? Otro antitiroideo, el propiltiuracilo. ¿Dónde va ese? Igual, inhibe a la peroxidasa. Pero tiene otra función. Disminuye el pase de T4 a T3. ¿Ya? O sea, ahí actúa el propiltiuracilo. Tiamazol, tapazol, todos esos, acá. Inhibe la conjugación. Y tenemos otro fármaco. Bueno, sí, sí es fármaco. El Lugol. El Lugol, ¿qué tiene? Yodo. Yodo inorgánico. Entonces, ¿cómo lo uso en la tormenta tiroidea? En la tormenta tiroidea, yodo y yodo. Es el Lugol. ¿Para qué? Para saturar a mi célula folicular. Saturo y ya no se produce más hormonal. O sea, si yo le doy mucho yodo a esto, ya no produzco hormona. ¿Eso cómo se llama? El efecto de Wolf-Chaykov. Que es reversible. Le dejo de dar yodo y de nuevo se produce la función de la hormona. Ahora, lo importante en la periferia es que ese T4, que es la mayoría, se transforma paulatinamente a T3. Y T3 es la forma activa. Antes se creía que tanto T3 como T4 pasaban a las células por simple difusión. Pero ahora se han demostrado que hay transportadores para hormona tiroidea. Varios. Entonces, estos pasan. T4, T3, igual pasan. Y obviamente T4, para hacer su función, debe pasar también a T3. En el intracelular o en el extracelular. Gracias a quienes? A las deionidazas. Deionidazas son las enzimas que se encargan de sacar yodo. Y la T4 ya no es T4, sino T3. ¿Y la T3 a dónde va a ir? Al núcleo. ¿Dónde está el receptor? Ahí, en el núcleo. Hay hasta dos receptores de hormona tiroidea, alfa y beta. Ahí está. Este es el receptor de hormona tiroidea. ¿Que está unido a quién? Al ADN. Con otros cofactores. Hay otras cosas que también interactúan. Este es el receptor de retinoides, por ejemplo. Ahí también está unido. Entonces, cuando viene la T3, acá hay cambio conformacional. Sale el corepresor, viene un coactivador. Y se estimula la síntesis o la nueva producción de ADN. Y esto obviamente va a ser la síntesis de nuevas proteínas. Entonces, hasta ahí adentro viene la hormona tiroidea. Cuando la imagen se forma detrás de la retina, se trata del ojo hipermétrope. ¿No es cierto? Vayamos de frente al gráfico. En el ojo normal, la imagen donde se forma, obviamente, en la retina. Pero si el ojo es muy grande, el foco, ¿dónde se va a formar? Antes de la retina. Ese es el ojo miope. Pero si el ojo es muy corto, ¿dónde se forma la imagen? Detrás, como era la pregunta. Y esa es hipermetropía. Y el astigmatismo. ¿Qué pasa ahí? Hay irregularidades acá. Esas irregularidades hacen que se formen varios focos. Nada más. O sea, acá, acá, acá. Porque es irregular todo esto. Nuestro lente no tiene irregularidad. Se contrae por efecto de los impulsos noradrenérgicos. O sea, por efecto del simpático. ¿Quién se contrae? ¿El músculo pilomotor? O sea, cuando tengo efecto del simpático, no tengo piloerección. ¿No es cierto? Entonces, sí. Los esfínteres del iris, no, eso más bien es el parasimpático. El músculo bronquial se relaja con el simpático. Recuerden que nosotros usamos broncodilatadores, el salbutamol, que es un betagonista. Entonces, no, no se contrae. El músculo detrusor, más bien relajado por el simpático. ¿Quién nos hace miccionar? El parasimpático. Ese contrae el detrusor. Y el músculo de vesícula biliar, la vesícula biliar es contraída por dos cosas. La acetilcolina y la colesistoquinina. ¿Y la acetilcolina quién es? Parasimpático, pues no es noradrenérgico. Entonces, tampoco. Solo nos queda el músculo pilomotor. Ahí tenemos el sistema nervioso autonómico. Solo para ver. En azul, ¿quién está ahí? El parasimpático. ¿Ya? Lo importante del parasimpático es dónde nace. En los extremos. Bien en el tronco cerebral o bien en la médula sacra. O un poquito antes de repente, pero más hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo importante. Lo otro. Hay algunos pares craneales que tienen componente autonómico. Y ese componente es parasimpático. Esa es pregunta de examen, por si acaso. ¿Qué pares tienen ese componente autonómico? El tres. Ese tiene el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Para la pupila. Después, el nervio séptimo par. Séptimo par va a las glándulas salivares, por ejemplo, entre otros. A las glándulas lacrimales también. El noveno, que también va a glándulas. Y el décimo, que también va a las glándulas parotidias, ¿no? Entonces, ahí hay un componente importante de la secreción de la saliva por el parasimpático. Y el décimo par, obviamente, el vago, se va por todo sitio. Es el que más componente autonómico tiene. Entonces, ahí tenemos todo eso. El simpático, en cambio, no tiene, pues, su componente en los pares craneales. Ese viene, ¿dónde? En raíces, básicamente, torácicas. Un poquito lumbares, pero más torácicas. Y va a ir a sus órganos blancos. Y van a hacer lo contrario. En cambio, recuerden que cada una de estas va a ser una sinapsis. Todos estos sistemas hacen una sinapsis. El parasimpático, la sinapsis, ¿dónde la tiene? Cerca al órgano blanco. En cambio, el simpático tiene su sinapsis en ganglios que están cerca a la médula. Ya son la cadena simpática que está cerca a la médula. ¿Cuál es el neurotransmisor de estas uniones? El neurotransmisor de toda intersinapsis, o sea, entre esta neurona y la otra, y acá también, siempre es acetilcolina. ¿Pero con qué receptor? Nicotínico. Solo el nicotínico. ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático? Básicamente, noradrenalina. ¿No? Con sus receptores, obviamente, del alfa 1, 2, 3 hasta el beta 1, 2, 3. ¿No? Ahí tiene. Pero hay una excepción. ¿Cuáles? Las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas también tienen acetilcolina, siendo el simpático. ¿Ya? Esa es una excepción. Entonces, el simpático llega a las glándulas sudoríparas con acetilcolina. Y el parasimpático solo produce acetilcolina acá. Pero aquí ya no es el nicotínico el receptor, sino es un receptor muscarínico. Entonces, acá es acetilcolina, nicotínico. Acetilcolina, nicotínico. Pero acá, dependiendo. Acá es acetilcolina, muscarínico. Y acá, en el rojito, es noradrenalina. Y la excepción. Las glándulas sudoríparas. Ahí vamos a aprovechar un poquito sobre la acetilcolina. La acetilcolina tiene sus dos tipos de receptores. ¿No? La acetilcolina tiene receptores ionotrópicos. O sea, es un canal de ion. Es el nicotínico. Y metabotrópicos, que es el muscarínico. O sea, está asociado a proteína G. Y esa proteína G hace varias reacciones. Y abren canales, cierran canales, según que haga esa proteína G. ¿No es cierto? ¿Cuántos receptores muscarínicos conocemos? Cinco. ¿Cuántos receptores nicotínicos conocemos? Tres. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Este dónde está? Este receptor nicotínico ya lo hemos visto. En la intersinapsis. En el sistema nervioso autonómico. ¿No? ¿Dónde está el ganglio? Ahí. Pero también tiene un lugar muy importante. En la unión mioneural. Ahí está el nicotínico. Este nicotínico básicamente excita. ¿Por qué excita? Porque despolariza membranas. Como es un canal, la acetilcolina viene ahí al canal y el canal se abre. Básicamente el sodio entra. Si el sodio entra, se va a despolarizar. Entonces, esto básicamente excita. En cambio, el muscarínico puede excitar o inhibir, según el caso. Todo va a depender de su proteína G. ¿Ya? En resumen, ahí está todo el sistema nervioso autonómico. Corazón. Tiene efecto del simpático a través de estos receptores. El beta 1. ¿No? El beta 1 es el que está ahí. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción y la contractibilidad. En cambio, el parasimpático, a través de los receptores muscarínicos, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la velocidad de conducción. Músculo liso vascular, está el alfa 1 y el alfa 2. Pero ahí hacen cosas distintas, ¿no? El alfa 1, ¿qué hace? Constricción. El beta 2, ¿qué hace? Dilatación. Todo depende en qué lugares, ¿no? Entonces, cuando yo necesito, cuando estoy en estrés, obviamente necesito dilatar el músculo esquelético para que llegue más sangre ahí. Y necesito comprimir lugares donde no necesito mucho oxígeno, sobre todo piel. El parasimpático no tiene efecto en el músculo liso vascular. ¿Ya? Músculo liso bronquial, el simpático relaja, parasimpático constriñe. Acá es el beta 2. En el trasto gastrointestinal, tenemos ahí músculo liso, esfínteres y secreción. El músculo liso aumenta la motilidad del simpático. Acá aumenta, perdón, disminuye y acá aumenta. El esfínteres constriñe, acá relaja. Secreción, inhibe y acá estimula. Hígado, función del simpático. Hay este receptor beta 2 que hace glucogenólisis y gluconeogénesis. Tejido adiposo también tiene el receptor simpático. Ahí tiene el beta 3. ¿Y ahí qué hace? Lipólisis. En el riñón, el simpático aumenta la secreción de renina a través del receptor beta 1. En la vejiga sí están los dos sistemas. El simpático básicamente inhibe la diuresis y el parasimpático produce la diuresis. Genitales, eyaculación y contracción vaginal simpático. La erección, parasimpático. Ojo, pupila se dilata con el simpático y con el parasimpático a constricción de la pupila. Pero también el parasimpático sirve para la acomodación, para la contracción del músculo auxiliar y hay una acomodación del cristalino. Para enfocar mejor. Entonces el parasimpático enfoca. Y la piel. Acá está la excepción. Miren, acá el simpático también actúa sobre su receptor muscarínico. O sea, acá es acetilcolina. Esa es la excepción. En las glándulas sudoríparas que ocasionan termorregulación. Aumenta la secreción de esas. En otras glándulas sudoríparas, las apocrinas, que básicamente se activan en estrés, es el alfa-1. Y el músculo pilomotor, contracción. Alfa-1. Vitamina B12, cianocoblamina, se absorbe principalmente mediante, eso lo hemos visto. Es una endocitosis mediada por receptor, ¿no es cierto? Y la endocitosis mediada por receptor es un transporte activo, usa energía. Es complejo. Por eso no vamos a ver mucho la vitamina B12. Veamos el transporte de moléculas. Hay dos tipos de transporte de moléculas. Unas de bajo peso molecular y otras de gran masa. Los de bajo peso molecular tenemos transporte pasivo y transporte activo. El transporte activo, ¿cuál es? Difusión simple. O sea, la sustancia pasa a través de la membrana sin ningún transportador. Ejemplo, CO2. Vimos cómo el CO2 pasa entre membranas, ¿no es cierto? Esa es difusión simple. Pero también hay una difusión facilitada. No usa energía, ninguno de los dos usa energía. Pero acá usa un transportador, ¿no? Un transportador, por ejemplo, el GLUT. El GLUT es un transportador, pasa sin energía. Transporta glucosa, fructosa. Transporte activo sí usa energía. Directamente, como está en estos ejemplos, las bombas. Bombas de sodio y potasio es un transporte activo directo. Pero también hay un indirecto. ¿Cuál? El cotransporte. El cotransporte es una forma de transporte que usa energía. Por ejemplo, el transportador de sal y glucosa. Por un lado, entra glucosa y también sodio. ¿La energía de dónde viene? Del sodio. Ahí estamos gastando energía. Por eso también es un activo. Y me olvidaba, osmosis también está en el pasivo. Es una difusión simple, obviamente, de agua, ¿no? Que va a ir en favor del agradiente. Y este también es transporte activo. También es activo porque obviamente es para moléculas de gran peso. Es muy complejo. Va a usar energía. Y ahí tenemos endocitosis. La célula capta la sustancia. Exocitosis hace lo contrario. Y transitosis. O sea, capta por un lado de la membrana y la expulsa por otro lado. Dentro de la endocitosis tenemos estos tres tipos. Fagocitosis, pinocitosis y mediada por un receptor. Ahí está. Esa es la fagocitosis. ¿Quién tiene fagocitosis? Por ejemplo, un macrófago. En la fagocitosis, ¿qué hay? Se emiten pseudópodos y adquieren la sustancia. Y se forma un fagosoma. Esa es la fagocitosis. Pinocitosis es similar, pero acá no hay pseudópodos. Hay una invaginación de la membrana. La membrana se va hacia adentro. Y ese lugar que se ha ido hacia adentro está recubierto por clatrina. La clatrina interviene ahí. Y se forma otra vesícula. Ya no es fagocítica. Será pinocítica que está revertida por clatrina. La fagocítica no. Esa solo es membrana pura. Y por último, la endocitosis mediada por receptor. Es como la pinocitosis. Ya hay una evaginación. También está la clatrina. Pero acá hay un receptor que juega un rol importante. Ese receptor reconoce a una sustancia de afuera. Y eso hace que se invagine. ¿No? Ejemplo, el SIDA. El VIH tiene su glicoproteína GP120 que va al CD4. ¿No es cierto? Entonces, eso media la endocitosis. Y la otra era pues la vitamina B12. La vitamina B12 también tiene su receptor ahí. No la vitamina B12, el factor intrínseco. El factor intrínseco está en la... Llega Lilion y ahí está el receptor para factor intrínseco. Y hay una endocitosis. Por eso es un transporte activo. El efecto inotrópico positivo de la digoxina a nivel del miocardio se debe a... Sabemos que la digoxina es inotropo positivo. Bloqueo de canales de sodio. Solo de sodio. No es solo de sodio. Sí tiene que ver el sodio acá. Inhibición de la calmodulina. La calmodulina es una sustancia muy importante para la contracción de otro tipo de músculo. Para el músculo liso. No es para el músculo cardíaco. Que es una variante del esquelético. En el músculo esquelético y el cardíaco, ¿quién media la contracción? La troponina. Eso es importante. En cambio, en el músculo liso es la calmodulina. Ahí no está entonces. Bloqueo de receptor alfa adrenérgico. Bueno, el corazón, ¿qué receptores tiene? Beta adrenérgicos. No tendría que ver nada ahí. Es más, si los bloquearía, habría menos contracción. Inhibición de esta enzima sodio-potasio-atepeasa. Esa es la respuesta. Y inhibición de la enzima fosfodisterasa. Ese es un efecto de otro inotrópico. No de la digoxina. Y ahora los vamos a ver. Entonces, básicamente ese. Veamos un poquito la contracción del músculo cardíaco. Esta es una variante del músculo estriado. ¿No es cierto? El músculo estriado tiene su sarcómera. Acá también hay sarcómera. El músculo estriado tiene túbulos en T. También tiene túbulos en T. ¿Qué son los túbulos en T? Son invaginaciones de la membrana que hacen llegar la despolarización hasta dentro de la célula. Sobre todo a la membrana del retículo sarcoplasmático. ¿Ya? Porque la despolarización, ¿qué hace en la membrana del retículo sarcoplasmático? Libera el calcio tan necesario para la contracción. Eso es importante. Lo otro es que esta membrana se despolariza. ¿Por qué? Porque la despolarización ha venido de un marcapaso. ¿Ya? Un marcapaso que envía la despolarización. Y esa despolarización, gracias a los discos intercalares, es transmitida de una célula a otra célula. El músculo esquelético no se despolariza solo. Necesita un nervio que lo despolarice. Esas son las diferencias. El resto es casi igual. Ahora, es importante también estas bombas. La bomba de sodio y potasio, que está normalmente introduciendo potasio y sale el sodio. Tenemos esta bomba también. Esta bomba es importante. Saca calcio. El exceso de calcio se va por esta bomba en la relajación. ¿Qué hace? Introduce sodio y saca calcio. Es importante. Ahora vamos a ver por qué. Por el efecto, básicamente. ¿No? La digoxina, ¿qué hace? Inhibe esa bomba de sodio y potasio. Entonces, si inhibe la bomba de sodio y potasio, el sodio que estaba saliendo va a comenzar a acumularse. Si se comienza a acumular, va a buscar otra salida. ¿Cuál va a ser la salida? Este intercambiador con calcio. Lo normal era que este intercambiador sacaba calcio e introducía sodio. Pero como hay mucho sodio, ese intercambiador se invierte. Sale sodio e ingresa calcio. Como consecuencia que tengo, más calcio intracelular. Si hay más calcio intracelular, mayor contracción del músculo cardíaco. ¿Ya? Por inhibición de esa bomba de sodio y potasio. Ahí tenemos otros inotrópicos. La dobutamina. ¿Cuál es el efecto de la dobutamina? Va sobre los receptores vetradrenérgicos. Y el vetradrenérgico que hacía aumentaba MP cíclico. Y el MP cíclico que hacía aumentaba los niveles de calcio. Mayor contracción. Pero la situación es que ese MP cíclico, ¿quién lo destruye? La fosfodiesterasa. ¿Ya? Entonces, si yo inhibo a la fosfodiesterasa, tengo más MP cíclico. Por lo tanto, más calcio. También tengo mayor contracción del ventrículo o de la aurícula. Entonces, ahí está la milrinona, la vesparrinona, que son inhibidores de esa fosfodiesterasa. Si inhibo la fosfodiesterasa, más MP cíclico. Ahora, ¿quién usamos más? Este, pues. Ese es el que más usamos. Porque la milrinona y la vesparrinona aumentan mortalidad a veces. Y ahí la digoxina, como hemos visto en medicina, no es tampoco tan útil. Y hubo otro. Otro que estuvo de moda hace unos años. El levocimendán. ¿Qué hacía el levocimendán? Aumenta la afinidad del calcio por la troponina. Entonces, esos se unen más fuerte y hacen mayor contracción también. Solo que los estudios, al principio sí fueron muy buenos, pero después tampoco aumentaban tanto la mortalidad como se creía. Entonces, ahí tenemos los cuatro fármacos inotrópicos. Los levocimendán, los inhibidores de la fosfodiesterasa. La dobutamina, que es un agonista vetra de enérgico. Y la digoxina, que inhibe eso. La prostaglandina y el semen son producidas en... Esta ya la hemos repetido varias veces. ¿Dónde se producen las prostaglandinas? En las vesículas seminales. Después hay varias preguntas en este sentido. ¿Cómo se absorbe la fructuosa? Mediante difusión facilitada. Eso también lo hemos visto. Ahí vamos a repasarlo un poco. Recuerden que nosotros comemos almidón glucógeno. Eso es lo que comemos dentro de los carbohidratos. También comemos lactuosa y sucrosa, o también conocida sacarosa. Pero eso no lo vamos a absorber. Vamos a absorber solamente glucosa, galactosa y fructuosa. Entonces tenemos que romper todo eso. Está la milasa y otras enzimas que van a romper. Al final, en el borde en cepillo, ¿qué tengo? Solo tengo eso. La fructuosa, que era la de la pregunta, iba con un GLUT5. Ese es un transporte facilitado. No usa energía. Y hacia el otro lado usa el GLUT2. O sea, por ninguno de los dos lados va a usar energía. Solo es un transporte facilitado. En cambio, la galactosa y la glucosa, ¿qué usan? Este cotransportador con sodio, el SGLT1. Ahí el sodio sí va a dar la energía. Entonces, acá sí usa energía. Es un transporte activo. Activo secundario. Y al otro lado sí siguen usando este transporte facilitado. Para la larga, siempre ha usado energía. Por acá. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una acción de la angiotensina 2? Su efecto opresor al inicio es de acción lenta. No, al contrario. Su efecto opresor al inicio es bastante rápido. ¿Ya? Esa es la angiotensina. Es más, tiene que ser rápido porque el tiempo de vida media de la angiotensina es minutos. ¿Ya? Entonces, tiene que ser rápido. ¿Reduce la liberación de la aldosterona? Lo contrario, aumenta. ¿Inhibe la liberación de la hormona antidiurética? También lo contrario. Aumenta la liberación de la hormona antidiurética. ¿Actúa sobre la médula suprarrenal? No, actúa sobre la corteza, pero indirectamente, ¿no? A través de la aldosterona. No, claro. No esa es la médula, esa es la corteza nada más. ¿Produce proliferación de miocito cardíaco? Esa es la respuesta. ¿Por qué? Va a inducir factores de crecimiento y eso hace la proliferación. Ahí está la angiotensina. ¿De dónde viene? Del angiotensinógeno. ¿Que se produjo dónde? En el hígado. ¿Y gracias a quién se convierte? Gracias a la renina. ¿Y de dónde viene la renina? Del riñón. Luego la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora. De angiotensina que ¿dónde está? En el endotelio. Básicamente en el endotelio pulmonar. Y esa angiotensina va a sus receptores AT1 y AT2. Hay otras vías que ya las hemos visto menos importantes. Se transforman otras angiotensinas. Cuando pasan esos minutos de vida media, se transforma la angiotensina 3 en una angiotensina. La 2 en 3. Esa 3 tiene menor poder, pero un poco más de vida media. Y la 4 también. Es de menos poder, pero va al cerebro. Este es un neurotransmisor, les dije. Las funciones de la angiotensina 2. Presión arterial. La eleva. Libera la aldosterona. Y esto reabsorbe sodio. Libera hormona antidiurética. Hace vacío. Constricción de la aferente y la eferente. Contracción de células mesangiales. Actividad del intercambiador de sodio y hidrogeniones. Reabsorción proximal y distal de todas las sustancias. La aumenta. Secreción de renina la disminuye por un feedback negativo que tendría. Aumenta la producción de endotelina, tromboxano A2 y especies reactivas de oxígeno. O sea, ¿eso qué hace? Al final estimula vasoconstricción y activa factores de crecimiento que hacen proliferación del miocito cardíaco y de los vasos sanguíneos. Segundo mensajero implicado en la relajación del músculo liso vascular por acción del óxido nítrico es. ¿Cuál es GMP cíclico? ¿Ya? El GMP cíclico es el segundo mensajero. Y recordando un poquito a la prostaciclina, que también es producida por el endotelio. ¿Cuál es el segundo mensajero de la prostaciclina? A MP cíclico. Y de todas las prostaglandinas en sí. ¿Ya? La prostaglandina E2 también tiene MP cíclico y demás. No repasemos tanto el óxido nítrico si no vayamos a repasar el mecanismo de acción de varias hormonas. Y pongo el óxido nítrico también porque tiene acción hormonal. ¿Ya? Tiene acción hormonal, tiene acción paracrina, tiene acción neuronal también. También funciona como un neurotransmisor. Hay varias formas de receptores. Primero, hay receptores ionotrópicos. ¿No? Los receptores ionotrópicos que son canales. Eso es más para un neurotransmisor. Los neurotransmisores como la acetilcolina tenían un canal. Luego, estos receptores son metabotrópicos. Asociados a proteínas G, asociados a tirosinquinazas y demás. Todos esos que hacen producción de segundos mensajeros. Y esos segundos mensajeros estimulan el metabolismo. Así, a grosso modo. Vayamos a ver esos receptores. Y es importante porque son preguntas de exámenes. Ahí tenemos el tipo de receptor, el segundo mensajero que usan y la hormona que usa ese receptor. Hay tres receptores asociados a proteína G. Uno, que tiene el segundo mensajero MP cíclico. El otro, el inositol trifosfato y el desiglicerol. Y el otro son metabolitos del ácido araquidónico. ¿Quiénes tienen esta proteína G asociada a MP cíclico? O sea, estimulan adenilato ciclasa. La proteína G estimularía la adenilato ciclasa. Y esa adenilato ciclasa produce MP cíclico. Estas son las hormonas. Hay que tomarlas en cuenta. Y entre ellas las prostaglandinas. ¿Ya? Eso hay que aprender de memoria. Porque alguna vez vino de LH. Hay de FSH que me olvidé de poner. ¿Ya? Esas tienen asociada proteína G con adenilato ciclasa. Después, las otras que tienen ese tipo de receptor. Las bradicininas tienen ese tipo de receptor. No son muchos. Ese podríamos aprender fácilmente. Luego, hay un receptor que está asociado a guanilato ciclasa. Que va a tener, según lo mensajero, el GMP cíclico. ¿Quiénes son? Oxido nítrico. Es de la pregunta de examen. Y el péptido natriurético atrial. Y los asociados a tirocinquinazas. O sea, son enzimas que desde la membrana están fosforilando proteínas. Eso también es pregunta de examen. ¿Alguna vez vino la hormona de crecimiento? ¿Qué tipo de receptor tiene? Asociado a tirocinquinazas. También la insulina. Y las hormonas que tienen receptores intracelulares. Por lo tanto, no tienen segundo mensajero. Porque van directamente hasta el núcleo y al genoma. ¿No? Y vimos un ejemplo. La hormona tiroidea. Iba directamente al núcleo. Y los otros son todos los esteroides. Corticoides, aldosterona, estrógenos, progesterona. ¿Ya? Todos esos están ahí. Ah, el óxido nítrico. ¿Cómo se da la producción de óxido nítrico? Entre varias cosas, ¿no? El principal estimulador de óxido nítrico es la fuerza de cizallamiento de la sangre sobre el endotelio. O sea, si hay mucha sangre que llega al endotelio, eso estimula vasodilatación a través del óxido nítrico. Pero hay otro, la acetilcolina y otros mensajeros. Esos van sobre sus receptores, en este caso muscarínicos, que van a estimular a alguien a la óxido nítrico sintetasa. Y hay tres tipos de óxido nítrico sintetasa. La endotelial sería esta. También hay la neuronal. La neuronal es la que está, por ejemplo, en el vago. ¿Ya? En el vago, recuerden que el vago llevaba óxido nítrico para la relajación del esfínter esofágico inferior. ¿No? Ahí interviene otra óxido nítrico sintetasa. Y tenemos la tercera, la óxido nítrico sintetasa inducible. La inducible solo viene cuando hay enfermedad. En inflamación se estimula esa. En este caso es la endotelial, porque estamos en el endotelio. Eso produce al óxido nítrico, trae o produce el óxido nítrico de la arginina. ¿Y el óxido nítrico a dónde se va? Al músculo liso. Y el músculo liso, ahí el receptor, y ahí activa a la guanilatociclasa. Y transforma GTP en GMP cíclico. Y GMP cíclico va a activar a la proteína quinasa G. Y eso aumenta, disminuye el calcio. Y como disminuye el calcio, vasodilatación. Y entonces así tenemos el efecto del óxido nítrico a través de GMP cíclico.